Estamos de regreso en el mundo de los dragones y esta vez vamos a conseguir un dragón emplumado. ¡Vamos a darle! Estamos aquí con nuestros dragoncitos bonitos. ¡Ve nomás! Hace mucho que no me metí a este mapa a jugar. Están súper bonitos, no recordaba lo bonitos que estaban. El dragoncito de obsidiana, quedamos en el final del video, que teníamos que hacer cosas para que crezca rápido, entonces tenemos que conseguir obsidiana. Varios de ustedes en los comentarios me pusieron que este al día no vende obsidiana. No sé por qué no me había dado cuenta de esto. Entonces podemos comprar la obsidiana para que crezca nuestro dragoncito y así sea súper poderoso. El problema es que no tengo monedas. Quedamos que teníamos que ponerle nombre. Me pusieron Kitzla Koluki, aparentemente es el dios de la obsidiana. Creo que es un nombre perfecto porque también es el dios de la justicia. Vamos a decirle de cariño, Kitzla. Vamos a llevarnos Efesto a viajar un poquito más y vamos a conseguir ese dragón que nos falta para que ya todos los dragones tengan a sus hermanitos juntos. Según yo, era donde estaba la bioma de los honguitos agresivos. Los dragones siempre están escondidos, como en lugares en los que no esperas que estén. Entonces hay que explorar un poquito esto. No, no, no. Este es de lava. Se me va a quemar allá abajo. Por favor, sube. ¿Qué es eso de allá abajo? Hay algo que brilla, ¿no? Creo que solo es una calabaza. Sí. Solo era una calabaza. Uy, uy, uy. Esto de aquí se ve como una abertura, ¿eh? A ver, vamos a estacionarnos aquí y vamos para allá. Yo no los voy a atacar, pero ustedes tampoco me ataquen. Yo los respeto y ustedes me respetan, ¿va? Voy a llevar esto de aquí porque a ustedes no les gustan las papitas. ¿Para dónde era? ¡Ay! No, me caí. Cuidado, cuidado. Ahí está, vamos bien. Entonces tengo que irme por acá. Tenemos que explorar esta zona. Uy, a lo mejor... Uy, moneditas. Justo las que necesitamos. Uy, no. Tenemos que estar bajo el agua. Esto no está bien. Yo siempre me ahogo abajo del agua. Uy, 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 uy. Espero que no tenga que estar mucho aquí abajo. Uy, qué bueno. ¡Wuuh! Encontramos el otro huevo de dragón. Vamos a... ¿Por qué me quemé? Ah, es que hay bloques de magma. Uy, sí es cierto. Hay un dragón que come bloques de magma. A ver, ¿me los voy a llevar? Porque ahí dice gratis y los necesitamos. ¿Qué es ese sonido que se escucha? Ah, pues claro. Es que no estoy agarrando los cubos de magma. Solo los estoy tirando. ¡No puede ser! ¡Me estoy ahogando! Muy bien. Huevo de dragón. ¿Este cómo será? Está súper cool el diseño de este. Es como de tormenta. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora dénnos de aquí. Creo que no encontramos ningún mineral. Tristemente. Vamos, vamos. Ya lo rescatamos. Y el honguito no nos atacó, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver si puedo llegar sin caerme. Espérate, tengo pico. ¿Por qué tengo que ser un salvaje si tengo herramientas para hacer las cosas bien? Vamos, Efesto. Vámonos de aquí, de esta isla de honguitos agresivos. ¿Dónde está la casa? Oh, no. Ya me perdí. ¿Qué? ¿Por qué me morí? No entiendo qué pasó. Creo que sin querer cuando... No, no sé qué pasó. No, ¿por qué? Efesto quedó olvidado. ¿Por qué siempre me pasa esto en todos los videos? Está impresionante, ¿eh? Alocar, tú que eres vampiro. Por favor, tienes que llevarme con Efesto. Que va a quedar allá solito. Espero que el huevo siga a salvo. A ver, vámonos rápido. Ahora que lo pienso, no chequeé. A lo mejor fue glitch y alcanzó a regresar a casa. No lo sé. Esto está muy confuso. Efesto, no te veo. ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, me atoré! Alucard, tú puedes, tú puedes. Tú eres pro. No permitiré que haya un F en el chat por Efesto. No lo permitiré. Tenemos que encontrarlo. No está Efesto. No puede ser. Voy a bajar y voy a tener que buscarlo a pie porque si no, no lo voy a encontrar bien. No puede ser. Nomás no los encuentro. ¿Dónde están? Espero que no se hayan perdido ya por siempre. A ver, me voy a aventar este lago. Uy, mira, son cangrejitos. Vamos a robarles. Bueno, no, porque luego estos se enojan y me atacan. Por favor. ¡Ay, ahí está! Sí lo encontramos. Oh, guau. Mira qué bonito está. Y todavía se puso a cuidar el huevo del otro dragoncito. ¡Qué bonito está! A ver, a ver, ya lo tenemos. Vámonos de regreso. Lo bueno es que Alucard sé perfectamente dónde quedó. Quedó en la entrada. ¿Acaso le pegaste a mi dragón? ¿Acaso le pegaste a mi dragón? Efesto, ¿por qué no me estás haciendo caso? ¡No, Efesto! ¡Te están bajando la vida! Ahí está. Ya los está quemando, Efesto. Efesto no se deja, ¿eh? Órale, órale, órale. Atácalo. Toma, 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 toma. Quémate lagartija fea. No traes nada. Y esa lagartija ya no está. ¡Woo! ¡Woo! Familia, ya llegué y traigo un nuevo integrante otra vez. A ver, a ver, con cuidado. ¿Te estacionas, Efesto? Muy bien, muy bien, Efesto. Eres un pro. Fuiste muy valiente. A ver, entonces lo vamos a poner aquí. Ahí está. Y ahora hay que utilizar el cristal este para que crezca rápido. ¡Vamos, crece! ¿Este de qué color será? Porque ahí se ve como colores medio tropicales. Uy, espérate, tengo que ir por Alucard. Pobrecito. Lo malo es que voy a tener que ir a la antigüita, así que tenemos que recolectar un poco de madera. Ah, mira, aquí tengo madera. Y tengo que hacerme un bote. Ahí está. Ya estamos llegando aquí donde habíamos dejado a Alucard. Aquí está la entrada a la cueva. Entonces vamos de una vez por el que ya se está haciendo de noche. Uy, uy, uy. No, no, no. ¡No! Uy, a ver si no me muero por caerme. Alucard, ¿dónde estás? Ahí, ahí está, ahí está. Uy, sí está bien rodeado de los honguitos, ¿eh? A ver, antes de irnos, tengo que hacer algo porque necesito las monedas para conseguir la obsidiana. Entonces, a ver, a ver, lagartijas, ¿están listas para la segunda ronda? Pobrecitos, ve como quedó su al día toda quemada y destruida. A ver, a ver, vamos a echarles unos saluditos ahí para que vean que ya llegué. Ahora que lo pienso, también tienen tesoros. Entonces, a lo mejor valdría la pena explorar un poco. Oigan, ya no veo lagartijas. Creo que ya acabé con ellas. Mejor vámonos de aquí. A ver, aquí vamos a bajar. Uy, me asustaste. ¿Habrá algún dragón que coma miel? Uy, ya. Entramos al panal. ¿Sólo hay bloques de miel? Está bien, está bien. Nadie nos ataca. ¡Woo! ¿Saben qué? No estoy encontrando ningún enemigo. Uy, ¿cuál ninguno? Ahí hay un esqueleto. Toma, 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 toma. No traes nada. No, también la araña. Es que las arañas no deberían de existir. Me hacen mucho daño. Tú también, llégale. Órale. Uy, este sí tiró monedas. A ver, a ver. Pues tenemos que hacer un poco de pelea a la antigüita. ¿Está bien? Somos pro. Ve nomás. No traes nada. ¡No, no, no! ¡Dos esqueletos! No, 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 no. A mí no me atacas. A mí no me atacas que tengo un dragoncito muy fuerte, ¿eh? Oye, aquí hay un mequetrefe. Toma, 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 toma. Oigan, estoy demasiado potente, ¿eh? No pueden contra mí. ¡No! ¡Ya llegó la abeja enojada! Lo siento, abejita. Te tuve que dar re kiki. No puede ser. Aquí están todos. A ver, a ver. Rápido, rápido. ¡Me van a matar! No, 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 no. Por favor, no me mates. Soy joven y un pequeño magno. El esqueleto me va a acabar matando. No, pues ya deja de perseguirme, por favor. ¡No! Me mató el esqueleto. Pobre Alucard quedó olvidado. Pero miren, ya creció este chiquitito. Está bien bonito, ¿eh? Ese es como un dragón emplumado, como Quetzalcoatl. Ya sé que Quetzal, pues, es Quetzal. Pero este también podría ser un Quetzal. Es digno. ¿Tengo un token de dragón y me pueden dar otro dragoncito? Pues, gracias. A ver, vamos a dejar ese ahí. Creo que ese es igualito a Quetzal. ¡Vente para acá, dragoncito! Vas a conocer a toda la familia. ¡Oh, ya crecieron! ¡Wow! Eran los que comen varas de Blaze. Pues, obviamente, después de tanto tiempo ya crecieron. ¡Están súper cool! ¡Wow! ¡Wow! Fénix es un jefazo, ¿eh? ¡Wow! Me encanta cómo se ve. Se ve súper elegante. A ver, a ver. Fénix, por favor. Oye, ¿también me lo puede llevar con cuerditas? No creo. Tenemos que ir a rescatar a Alucard otra vez con el bote. No importa. Tenemos que rescatarlo a la antigüita. A ver, me voy a llevar el bote porque... ¿Qué me está haciendo daño? ¿Me estaba pegando a mí mismo? Qué extraño estuvo eso. Estamos a salvo. Estamos a salvo. A ver, voy a comer porque luego me quedo sin comida. Hora de ponernos crazy. Alucard, ¿dónde estás? Según yo estabas por aquí... Oh, no. Alucard, no sé dónde te dejé. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Lo dejé donde estaba el árbol de miel. Ok, ok, vamos. Vamos por allá. Aquí está, Alucard. Uy, creí que te había perdido. A ver, ahora sí, lagartijas. Lléguenle. Lléguenle porque vengo potente. Toma, toma, toma. Quémense, todos ustedes. Traigo para partir y repartir. Todo el que quiera un poquito de fuego, pues lléguenle aquí. Yo les doy un poquito. Tomen, tomen. Me encanta el color de su fuego porque es color magnum. Tomen, 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 tomen. Todos ustedes, quémense un ratito. No respetan. Y no me están tirando monedas, que es lo más triste. O creo que las monedas se están quemando. No, Alucard, te estás quemando, espérate. Estás mencito, prendiste el fuego abajo de ti. Oh, no, sí te tiran monedas, eh. Te tiran bastantes monedas. Pero creo que solo si los mato yo. No, entonces Alucard solo va a estar ahí por si necesito ayuda. Sí, sí, sí. Porque si no, esto va a estar más complicado de lo que parece. ¡Odio! Estos que escupen. Es que qué cochinos. ¿Por qué me escupen? Llegale, 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 llegale. Órale, por cochino. Alucard, ayúdame. ¡Alucard! Ahí está, ahí está, ahí está. Llegale que los quemo. Órale, por agresivos. Todos ustedes van a quemarse. Ya no tienen casita por agresivos. Alucard se atoró. Ahí vamos a ayudar. ¡No, le pegué! Alucard, perdón. A ver si no se me enoja. A lo mejor es como Charizard de Pokémon y se ofende y luego ya no me quiere. Mira, más monedas. Uy, sí, 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 sí. ¿Cuántas llevamos? 35. Ok, ok, ok. No vamos tan mal. Creo que no es tanto como lo que esperaba. Pero podemos hacer otra cosa con nuestro dragoncito y ahorita les voy a enseñar qué es. Alucard, vámonos de aquí. Luego me matan y te dejo aquí olvidado. Vámonos, vámonos a casa. Ahí está, ya llegamos. Y ahora sí toda la familia de dragones está junta. Espérense, primero voy a comprar la obsidiana. ¿Saben qué? A lo mejor debería ser un portal al NERRE. No puede ser. Me gasté todo comprando una esmeralda sin querer. Y eso no era lo que tenía que hacer, que no estuvo. ¿Por qué? Porque todo el dinero que junté para comprar la obsidiana ya lo perdí. A lo mejor voy a tener que ir a la zona donde están los troles para poder ya darle de comer al pequeñín. Ven nomás. Tengo pociones y no sabía. Invisibilidad. Eso está bastante útil. No sé por qué no las utilicé antes. ¿No tengo obsidiana? No. Creí que sí tenía. Fénix, ven para acá. Se supone que este juego tiene minijuegos. Entonces, vamos a ver cómo funcionan. Espera un segundo. No sé ni siquiera qué come el pequeñín. Tú, pequeñín nuevo, ven. ¿Qué comes? No puede ser. Come peces. Está bien difícil conseguir peces en esto. Bueno, está bien. A ver, quiero empezar un juego. ¿Qué pasó? ¿Por qué cae un trueno? Está lloviendo rojo. ¿Por qué está lloviendo rojo? ¿Por qué hay truenos? ¿Cómo funcionan estos juegos? No entiendo. Dice que tengo que buscar lo rojo para los juegos de la lluvia. Ahí está, ahí está. ¡Oh, wow! Es como una carrera de obstáculos. Ok, ok, vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba, Fénix. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que quemar eso? ¡No! Me solté. ¡Wow! ¿Qué nube? Estuvo eso, ¿eh? Estuvo mega nube. Pero es que no entiendo qué tengo que hacer con los juegos estos del cielo. Es un juego de dragones. Está bastante confuso, ¿eh? A ver, vamos a agarrar su jueguito. ¡Oh, ya entendí, ya entendí! Los tengo que quemar. ¡Oh! Eso está cool, ¿eh? Se supone que la lluvia roja me avisa dónde está. Ok, creo que ya estoy demasiado arriba. Vamos a bajar un poquito. No entiendo muy bien cómo funciona esto, la verdad. Así que yo creo que no vamos a jugar esto. Pero ve nomás, se ve súper cool, Fénix, ¿eh? Está increíble su diseño. Creo que es de mis favoritos. A ver, vamos contigo porque tenemos que ir por obsidiana. Eso es lo que quedamos que íbamos a hacer. Ah, mira, aquí está el otro. Oye, aquí hay otros dos. Pues ya lo encontramos sin querer. ¿Qué está? No sé de qué es este juego, pero está cool que caen los truenos. ¡Uy! Eso casi me cae encima. Vamos, Fénix, vamos al volcán. ¿Qué voy a hacer para tener obsidiana? Primero, me voy a agachar aquí. Eso obviamente me iba a doler. Rápido, tengo que poner la mesa de crafteo antes de que me ataquen. Tengo que hacer unas cubetas. ¡No! Tengo que hacer cubetas, espérate. ¿Qué no ves que el pequeñino va a crecer? ¡Me vas a matar! ¡Ah! ¡No! Ya, ya, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya, 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 ya. Contrólate, contrólate. ¡Que me vas a matar! ¡No! Quémense, quémense, quémense. ¿Ya? Ya no hay ninguno, ¿verdad? Seis cubetas de agua. Ahí está. No sé por qué estoy llevando tantas, pero me las voy a llevar todas por si acaso. Debe de haber una entrada, una cueva por aquí, en la que pueda aventar el agua en la lava. Ah, mira, aquí hay lava. Ok, ok. Llegamos más rápido de lo que pensé. ¿Por qué está infestado de zombies aquí? No me gusta esto. Ok. Esto solo tiene una oportunidad. Ahí está, ahí está. Ya tenemos suficiente obsidiana. El problema es que estos mequetrefes me van a seguir atacando. Entonces, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Ya me van a matar. Tengo que quemar a todos estos, porque si no lo hago, me van a seguir atacando. Entre más tiempo pueda comprar para que no me ataquen, es que salen allá arriba. No puede ser. Es que ya llegó uno de esos. De un golpe me mata. Eso va a tardar bastante. Pero bueno, vale la pena. ¡No! Me mataron. Odio que me hagan tanto daño. Pues ya te consiguió un bloquecito. Por favor, cómetelo, hice feliz. Lo siento, es todo lo que te puedo dar. Soy mega noob. Ya sé. Fácil. Me llevo la cama, la pongo ahí al lado y ya. Así si me matan, aparezco justo ahí. Muy bien, Fénix. Fénix 2.0. Mira, ve nomás. Con dos de estos. No hombre, les va a dar muchísimo miedo atacarme, ¿eh? Ahora, aléjense de aquí. Aléjense de aquí. A ver, así con dos dragones yo creo que ya no se van a atrever a atacarme tan feo. La estrategia es esta. Pongo la cama aquí y ya. Ahí va a ser mi spawn. Pueden matarme. No pasa nada. Voy a revivir aquí mismo. Es más, mátenme. No, ¿sabes qué? Son demasiados. Déjenme en paz. Solo quiero alimentar a mi familia. Aquí elegantemente bajamos. Y agarramos la obsidiana. Así de fácil. ¡Órale! ¡Lagartijas, déjenme en paz, por favor! Es que no me dejan hacer mucho. ¡Y se cayó la lava! Esto es lo que tengo que hacer. Cuando se acerquen hacia acá los tengo que tirar a la lava. Ven nomás, ven nomás. Están quemando todos mensos. No vamos tan mal. Lo único que me preocupa es que el pico no vaya a resistir lo suficiente. Pero bueno, ahí la llevamos. Es que, por favor, vean la cantidad de lagartijas que vienen a atacarme. No me dejan hacer nada. Ya, por favor. ¡Uy! Casi me tiran a la lava. A mí no me tiran. ¡Respétenme que soy el maestro de los dragones! ¡Uy! Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, no está tan grave la cosa. Ok, ok. Ya tenemos 32. Creo que con eso ya es suficiente. Estas lagartijas de verdad hicieron todo esto súper molesto. Y luego vamos a tener que venir por Fénix. Entonces, vámonos. Vámonos de una vez. Lo bueno es que está cerquita. Entonces, no está tan grave la cosa. Uy, mira. De una vez le podemos dar a esto. ¿Y dónde está nuestro pequeñín para hacerlo crecer con toda la obsidiana que obtuvimos? Serás grande y poderoso. Ven nomás, ven nomás, ven nomás, ven nomás, ven nomás. Está creciendo, está creciendo. Vamos, tú puedes, dragón de obsidiana. Está creciendo súper rápido, pero creo que no va a ser suficiente. Vamos, Itzla, tú puedes. Crece rápido. No, no quiero abrir eso. Ya falta poquito, falta poquito. No puede ser, todavía te falta más. Pero es que comes muchísimo. Bueno, está bien. De todos modos vamos a ir de camino para ir con Fénix. Tenemos que agarrar más obsidiana porque aparentemente no fue suficiente así. Es más, me puedo dormir aquí, que es un nuevo día y ya lo logramos. Muy bien, agarramos más obsidiana. Es que yo creo que con unos dos o tres ya lo logramos, ¿eh? Porque no faltaba mucho. Sí se puede sin que me ataquen. ¡No! Es que estoy a la mitad y eso no se hace. Eso no se hace, es una grosería. No, ya vi que ese viene para acá. De seguro me va a pegar en cuanto rompa este. ¡No! A ver, por favor, por favor, por favor. Es que respeten un poquito. Y vienen otra vez, es que no respetan. ¡Uy! Tengo medio corazón. No puede ser que sobreviví a eso. Ya me he vuelto mucho mejor peleando, ¿eh? Esto no se ve nada bien, pero bueno. Todo es por el bien de mis dragones. Al menos estoy consiguiendo muchas monedas. Ese es el que se quede ahí castigado. ¡Afurita para la buena suerte! Rómpete, rómpete antes de que me mate. Vamos, sí se puede, sí se puede. Bueno, si rompo ese, se me va a bajar la vida. Escucho una bruja por aquí, según yo. No importa, ya me hicieron el favorcito de regresarme toda la vida. Necesito más obsidiana. Entonces aquí vamos a agarrar más. Ya, una más y ya nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí con nuestro dragoncito bonito. ¡Listo! ¡Adiós! Ahí se quedan con su agüita. Ahí está la cama. Muy bien, nos la llevamos. Y ya, eso es todo. ¡Adiós a todos! ¡Lo logramos! Ahí está, ahí está. ¡Listo! Vamos, vamos, crece. ¡Oh, sí creció! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Se ve súper cool! Está increíble el dragón de obsidiana. Él sabe que es súper poderoso. Itzla es el mejor del universo. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Pero se me ocurre que en el próximo video vamos a llevarnos a todos los dragones a Lent. Y vamos a vencer a la dragona. Y vamos a hacer una casa para nuestros dragones ahí. Dejen en los comentarios si te gustaría eso. No se te olvide de suscribirte. No se te olvide de ponerle nombre al nuevo dragón. Y nos vemos en la próxima. ¡Miau!